Vos sabés que yo siempre quise hacer un video de esto, ¿no? Hamilton ya avisó y va a ir hasta las últimas consecuencias si de causas sociales se trata. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Lewy Hamilton se convirtió sin dudas no solo en un absoluto GOAT del F1, sino también en un activista político y social dentro de la máxima. El apogeo de un campeonato como el de 2020, que fue atípico y nunca antes visto en la historia, movilizó socialmente al F1 y sus actores. Y no así a muchos de los espectadores que no se han tomado bien. Ni el movimiento We Race On One y mucho menos a Lewy Hamilton siendo abiertamente activistas. Porque yo los vi, ¿eh? Hubo muchos que se quejaron del logo de We Race On One, que decían que era un arcoiris LGBT y en realidad era un arcoiris con los colores de todos los equipos. Como que ustedes saben dónde enojarse, ¿eh? El destacampión se pronunció al respecto debido al ofrecimiento del movimiento Black Lives Matter, que estremeció a gran parte del mundo. Y su condición de afrodescendiente, el piloto contó vivencias de lo que tuvo que lidiar durante muchos años como comentarios ofensivos, discriminatorios, algo que nosotros pensábamos que Lewy Hamilton ya lo tenía súper asumido, que ya lo tenía superado, que era una cuestión que ya la tenía muy tratada. Porque estamos sin dudas ante un campeón, un piloto súper talentoso en las pistas, que desde siempre la rompió. Y parece que este asedio y este acoso que vivió por estas razones me han afectado bastante. Sí, especialmente también el acoso de algunas personas, especialmente los medios, que parece como que la tienen con él y no pueden explicar por qué es que toman una postura cuando no deberían. Tengamos en cuenta que Lewy Hamilton es un deportista de altísimo rendimiento. Y aún así todo es un humano. Y que por más y con los deportivos que haya, va a haber cosas que le van a pedir afectar. Cuestión. Tenemos a Lewy Hamilton que aboga por los derechos de las minorías, por los afrodescendientes, por la comunidad LGBT y por los derechos de las mujeres, que él no es mujer, pero no importa, porque él, sin duda, sabe aprovechar su llegada, su alcance mundial, la penetración que tienen los medios, las redes sociales, los noticieros, los diarios, todo para hacer llegar un mensaje y que la gente tenga conciencia. Y a mucha gente eso no le cae muy en gracia, como por ejemplo el presidente de la FIA, porque ya sabemos qué pasa con Mohamed Benzulayem, que dice que sí, que se pueden traer causas sociales, que puede haber movimientos políticos, pero que tienen que pasar por una revisión. Y muchos han considerado esto como una especie de censura, de querer poner una especie de bozal de limitar que sí y que no. Hubo muchos pilotos, equipos, que consideraron esto como una especie, de censura y hasta el mismísimo Stefano Domenicali consideró que esta especie de limitación no era tan correcta. Y sin embargo, todos querían saber qué decía Hamilton al respecto. Pero no. ¿Hamilton qué dijo? Que va a ir hasta las últimas consecuencias. Como por ejemplo, corrió en Qatar, usó un casco pro LGBT y encima ganó esa carrera, en un país en donde justamente ser homosexual es considerado un delito. Está bien, tengamos en cuenta que el deporte es un fenómeno social y obviamente al ser un fenómeno social atraviesa a la sociedad, atraviesa a la cultura y hay cuestiones en las que queremos que no se puede mantener ajeno. No podemos estar tampoco fingiendo demencia que es un mundo en donde no existe ni el racismo, ni la discriminación, ni el odio, ni la violencia. Por supuesto que, bueno, obviamente muchos pilotos tienen o quieren, desean aprovechar su exposición para dar mensajes buenos, o mensajes para apoyar minorías. Como es el caso, por ejemplo, de Sebastián Vettel, que también hizo un, digamos, demostró su apoyo a la comunidad LGBTQ. Y no tuvo tanta repercusión como Hamilton, no entiendo por qué. Pero no así todo, la F1 es usar como algunos pilotos, como medio para expresar cuestiones sociales o políticas. ¿Esto vale? ¿No vale? Están los que creen que también el deporte es un deporte que quizás está bueno mantenerse a raya de estas cuestiones en las que generalmente suelen tener una especie de color político. Pero no olvidemos que obviamente lo político es personal y si a Hamilton otra vez al movimiento Black Lives Matter, está bien que haga llegar un mensaje para que la gente tome conciencia. Así que esa por lo menos es lo que tenemos para decir hasta ahora, porque, bueno, obviamente volvió a insistir con esta cuestión de ir a la carga, con los mensajes sociales y políticos. Así que está bueno que hagamos también un breve repaso de qué fue lo que sucedió durante todo este último tiempo cuando el F1, o por lo menos Lewis Hamilton, se empezó a despertar en estas cuestiones. Así que, bueno, no se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Recuerden que pueden suscribirse al canal y darle a la campanita, ya que subimos contenidos todas las semanas. Y si le dan a la campanita, como les dije recién, les va a avisar cuando estaremos subiendo un nuevo video. Así que no se olviden, mi nombre es Barcho Mincioni y esto ha sido otro video para el Grande Premio en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!